... Mazagón despidió el domingo su feria de verano con la alegría y singularidad... ...de una celebración que mantiene el encanto de lo tradicional... ...en un enclave natural privilegiado... ...que volvió a engalanarse para recibir a vecinos y visitantes. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, inauguró el viernes la feria... ...acompañado por el concejal de Mazagón, Paco Martínez... ...por la concejala de Cultura, Eva Rodríguez... ...y por el concejal de Palos de la Frontera, José Luis Bonilla... ...invitado al acto de apertura. Las autoridades recorrieron el recinto ferial... ...acompañados por varios miembros de la corporación local. Este primer paseo se cerró en la caseta de recepción del ayuntamiento... ...donde los asistentes brindaron por el éxito de unas fiestas... ...que organiza el ayuntamiento de Moguer... ...y que convierten a Mazagón en destino de interés... ...para los que quieren disfrutar... ...del especial encanto de este enclave costero. Las mujeres de la asociación Marzaga también fueron protagonistas... ...en este primer día de feria... ...con la entrega de premios del concurso de relatos cortos y poesía... ...que convocan para incentivar el gusto por las letras... ...y el amor por la literatura. Hasta Almonte y hasta Granada se fueron los primeros premios... ...de un certamen que ha vuelto a contar con el patrocinio... ...de los ayuntamientos de Moguer y Palos... ...y de la Fundación Cepsa. En su vigésimo primera edición... ...se llevaron la máxima valoración del jurado... ...el almonteño José Antonio Barragán en categoría juvenil... ...y el granadino Manuel Izquierdo en categoría adulto. También ha sido fundamental el apoyo de la Fundación Cepsa... ...en la organización de las actividades que promueve... ...el Patronato Municipal de Deportes de Moguer... ...y que tanto identifican a esta feria de verano... ...como son... ...el concurso de Castillos de Arena... ...y el paseo en bicicleta que llenó el centro... ...de un ambiente muy familiar. La concejala de Deportes Paqui Griñolo... ...y los concejales de Mazagón Paco Martínez y Manoli Núñez... ...acompañaron a este amplio pelotón en la línea de salida... ...y lo esperaron después en la línea de meta... ...para empezar el tan esperado sorteo de regalos... ...bicicletas incluidas. La feria de Mazagón nos ha regalado también... ...momentos de nervios e ilusión... ...en la entrega de premios del concurso de embellecimiento de casetas... ...que se ha llevado de nuevo este año a la reunión Feriantes... ...por un hermoso trabajo que apuesta por el arte del reciclaje... ...y por la solidaridad. El jurado también ha premiado en esta feria de verano... ...la habilidad y la destreza... ...de las parejas ganadoras del concurso de Castillos de Arena... ...Curro Gilabert y Lola Vidal... ...junto a Luna Borrero y Rocío Camacho. Todos los participantes recibieron una medalla como premio... ...en su esfuerzo, de manos de varios concejales... ...del Ayuntamiento de Moguer. La música nos ha llegado este año en forma de copla... ...con Mila Balsera, cantante sevillana... ...conocida en la pequeña pantalla... ...por su paso, por la voz y por se llama copla. Muy aplaudida fue también la actuación de José Manuel Elmani... ...que llenó la caseta municipal de un ambiente muy festivo... ...junto a la orquesta Selva Lavari... ...que nos ha acompañado durante los cuatro días de feria. Días de convivencia y de encuentros con amigos... ...que nos invitaban a disfrutar en la calle... ...de una feria en la que también se han proyectado... ...los varoles naturales y paisajísticos de Mazagón... ...a través del concurso de pintura rápida... ...que convoca cada año la mancomunidad de Moguer y Palos. Este año el premio ha recaído en el moguereño Joaquín Gómez... ...que recogió el premio acompañado por su familia. Con el espectáculo infantil, serios de remate... ...se clausuraba el domingo la programación festiva de Mazagón... ...y es que no hay nada más hermoso que la sonrisa de un niño... ...para despedirnos con alegría... ...la misma que ha reinado en este hermoso Rincón del Sur... ...durante su feria de verano.